¿Qué es lo que quería ver hoy? Y es que nosotros cuando estamos viendo un código, ¿cierto? Y queremos saber la complejidad del código, tenemos la recursividad, ¿cierto? Es decir, tenemos una función que se llama a sí misma, o un procedimiento que se llama a sí mismo. No sé si este acento, no sé si este sí tiene acento. Bueno, esa es una situación, pero tenemos otras situaciones en código, y esta situación la tenemos resuelta, ¿cierto? La tenemos resuelta cuando utilizamos el árbol de recursividad, y si es una expresión de recursión como la del método maestro, podemos utilizar el método maestro, y con ello podemos obtener el resultado del tiempo de ejecución en notación asintótica. Pero hay otras situaciones en código, por ejemplo. Supongamos que yo tengo un código A que se ejecuta, y luego a continuación ejecuto otro bloque de código, le vamos a llamar el código B. Sí, uno a continuación de otro, en un procesamiento secuencial. Esto es lo que sería suma. Entonces, Si yo tengo que C es igual a A más B, y A tiene un tiempo de ejecución, T sub A de N y B similarmente T sub B de N entonces la pregunta es ¿Cuánto es T sub C de N? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir supongamos podemos hacer la siguiente suposición, ¿no? Entonces podemos decir que T sub A de N es O de F de N ¿Cierto? Y T sub B de N es O de otra función que G de N ¿Cierto? Entonces sabemos que T sub C de N es T sub A de N más 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 aquí en el dibujito me faltó poner esto que a esto le vamos a llamar C ¿Cierto? T sub B de N de N de N ¿Cierto? Entonces nosotros podemos decir que esto es menor o igual a una constante le vamos a llamar C sub A por F de N más C sub B por G de N ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque aquí hemos dicho que que su A es O de F de N entonces eso yo lo puedo representar como que esto que estoy destacando aquí es equivalente a decir C sub A por F de N ¿Cierto? Que esto es menor la definición de que es la definición de la notación O y de la misma forma lo que voy a resaltar aquí en en verde esta expresión de acá yo puedo decir que es menor no es igual a un C sub D por G de N por lo tanto la suma correspondería a esto ¿Sí? Y si tengo esto ahora supongamos si F de N es mayor que G de N entonces C sub A por F de N más C sub B por G de N es menor o igual que C sub A por F de N y voy a reemplazar G por G por F ¿Sí? la última parte igual a ¿Sí? Entonces y esto llámame C por F de N lo cual es la esto implica que es la definición de la notación O es O de F de N pero si eso sí es mayor en el caso contrario se invierte por lo tanto en general T sub C de N es O del máximo entre F de N y G de N ¿Sí? hasta aquí la definición o sea la 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 demostración no es muy es es la demostración es matemática está bien pero ¿qué significa esto? esto significa que cuando yo estoy codificando y tengo dos bloques de código que va uno después del otro el en notación asintótica aquel que tenga mayor tiempo de de tiempo de ejecución en notación asintótica es el dominante es decir es el máximo esto lo voy a poner ahí con rojo lo cual dice hay un dicho en programación que dice que que el 80% del tiempo que tarda un código se está en el 20% de del código es decir no necesito revisar todo el código no necesito revisar lo que son los cuellos de botella que son los que dominan este criterio me dice a mí dónde mirar eso es lo que cuando tenemos un bloque procesamiento secuencial tenemos siempre procesamiento secuencial cuando estamos codificando cierto y tenemos llamadas de recursividad que fue lo que ya vimos que otra operación tenemos en codificación para ya dejarlo listo tenemos recursividad tenemos las sumas que otra operación nos falta cuando estamos haciendo código los while no me acuerdo cómo se llamaba eso valentina dice los while muy bien los while exactamente los while son loops son iteraciones cierto esas iteraciones que se puede hacer con un for con un while esos bucles en el fondo es hacer productos que es la otra operación que nos falta no era esto y por ejemplo yo tengo un for y dentro del for tengo un un bloque de código que se demora cierta cantidad y como yo lo estoy haciendo n veces estoy multiplicando entonces supongamos si t1 dn es o dfdn y t2 dn es o dgdn entonces la pregunta es ¿cuánto es? t1 dn por t2 dn ¿sí? aquí aplicamos la definición que es t1 dn menor o igual a un c1 por f dn ¿cierto? y con n mayor o igual a un n1 un t2 dn menor o igual a un c2 por g dn y ahora n y ahora un n mayor o igual a un n2 tomamos n0 como el mayor entre n1 y n2 ¿cierto? y entonces para n mayor o igual a n0 tdn es igual a t1 dn por t2 dn y esto es menor o igual es menor o igual a c1 por f dn por c2 por gdn lo que es igual a c1 c2 que vamos a llamar c por gdn fdn entonces tdn es menor o igual a c fdn gdn por lo que es igual tdn es o fdn por gdn entonces en los productos tenemos una relación que es el producto de los tiempos de ejecución cuando teníamos suma que es decir código que se está haciendo secuencialmente tenemos el producto teníamos el mayor dominado y el otro se ignoraba muy en la línea de lo que es la notación a cintodía pero cuando tenemos una relación de producto lo que estamos enterando es el producto de las dos de los dos tiempos que puse por lo tanto aquí es un lugar donde yo prestaría atención las llamadas recursivas y donde tengo iteración para mejorar el tiempo ejecución ¿está bien? con esto con estos tres elementos recursividad suma y producto podemos estimar el tiempo ejecución de cualquier código y con eso sería es una de las herramientas más importantes de este curso poder ver un código y cuantitativamente poder decir este es mejor o peor que este otro ¿sí? hasta ahí es análisis ¿cierto? la primera parte de este curso estructuras de datos tienen que ver con las herramientas para procesar información almacenar información de forma dinámica en tiempo ejecución lo que acabamos de ver ahora son las herramientas que nos permiten analizar la velocidad de ese código cuál es más rápido cuál es más eficiente etcétera la notación asintótica nos permite hacer esa estimación la notación asintótica también nos permite no solo expresar tiempos de ejecución también puede expresarse por ejemplo el espacio que utiliza cierta cierta operación en memoria así que también sirve para ello pero hasta ahora tenemos herramientas y tenemos análisis herramientas básicas ahora lo que vamos a estudiar a continuación es una estrategia de construcción de algoritmos como una estrategia que es que no hay muchas estrategias en realidad para construir algoritmos y esta es la gran estrategia que se llama dividir y conquistar que viene del latín divide y viene del latín porque es de los tiempos de romanos creo que es una frase que se le atribuye a Julio César y en qué consiste es una técnica de diseño de algoritmos y tiene como primer paso es dividir el problema en sus problemas más pequeños y ojalá más fáciles de resolver conquistar cada su problema recursivamente y tres combinar las soluciones sí un ejemplo qué ejemplo se le ocurre a ustedes de esta técnica que ya hemos visto el merge sort dice Tomás exactamente merge sort es un ejemplo clarísimo de dividir y conquistar entonces el primero es dividir que era constante tiempo constante porque dividir en dos en dos era conquistar recursivamente se llamaba recursivamente sobre el lado en tres combinar el merge la parte del merge que tomaba un tiempo lineal ¿se acuerdan? y esto era he tenido un tiempo t de n medios dos t de n medios y esto nos quedaba entonces que el tiempo de ejecución era dos t de n medios más t de n y esto utilizando el método maestro el caso dos sabía que t de n es teta n log n ¿sí? caso dos del método maestro veamos otro ejemplo de binary search ojo antes de ir quisiera analizar un poquito esto aquí estamos dividiendo estamos dividiendo en dos el problema ¿sí? y cada parte la procesamos completamente es decir dos veces ¿sí? y la combinación de esto son toma proporción a la n estas son las cosas importantes esta estructura de que tengo un problema lo parto en dos ocupo esas dos partes recursivamente y al mezclarlo me toma n cualquiera sea merge sort o sea cualquier otro algoritmo me va a arrojar un un rendimiento un tiempo de ejecución en el log n como está bien entonces veamos si la intuición la podemos aplicar antes de aplicar la matemática el método o cuantificar es muy interesante ver la la intuición porque es la intuición la que nos vamos a llevar al final del curso cuando ustedes se vayan de aquí y pasen nuestros cursos el método maestro sí se acuerdan hay una fórmula pero pero lo que se van a llevar si se llevan la intuición para el análisis de la de los algoritmos ustedes pueden llegar al resultado correcto sin necesidad de aplicar tantas cosas y eso es súper potente veamos por ejemplo búsqueda binaria y en qué consiste esto es encontrar digamos x en un arreglo ordenado si si yo lo tengo por aquí mi arreglo y en alguna parte está x no sé dónde está entonces tengo que encontrarlo sé que está ahí dónde está pregunta ¿cómo cómo resolvería este problema? si ya saben también pueden participar si ya saben cómo funciona búsqueda binaria una parte fundamental de de su respuesta tiene que ver con esto que es un arreglo ordenado ¿qué quiere decir eso? que todos los elementos que están acá son mayores que x y todos los que están acá son menores que x eso quiere decir que está ordenado ¿cierto? entonces ¿cómo buscarían ustedes? ¿cómo parten buscando? con un for me dice Tomás for desde 1 a n ¿sí? ¿sí Tomás? o hasta n n más 1 da lo mismo tiene n elementos sí sí da lo mismo n elementos etcétera no nos compliquemos con eso si yo hago eso ¿cuál es el tiempo de lo que dice Tomás es hacer un for y decir for j1 tu n en pseudocódigo entonces if el arreglo a por ejemplo de j es igual a x entonces we can ¿eso? Tomás sí ya tengo la siguiente pregunta con ese código ¿cuál es el tiempo de ejecución de este código? ¿no? n dice Valentina o sea sería la cantidad de veces que se repite el for ¿cuál es el peor caso? lo que tenés que preguntarte el peor caso es el peor caso es cuando x no está en el arreglo ¿cierto? ese es el peor caso por lo tanto ese caso el for se repite exactamente n veces por lo tanto esta solución que está acá tdn es tdn lineal perfecto sin embargo tu solución que no es mala Tomás no usa el hecho de que el arreglo está ordinado no usa esa información entonces mi pregunta es ¿cómo podemos pensar entonces en un algoritmo que utilice esa información? se podría usar la razón entre el mayor dato y x la razón ¿qué quiere decir? ¿va a dividir el mayor dato por x? no sé es que el hecho que esté ordenado no significa que esté por ejemplo el último dato puede ser 100 millones y el primer puede ser uno y va de uno a diez y el onceavo es 100 millones entonces la proporción está ordenado pero la proporción no quiere decir esa razón no quiere decir en qué proporción están los elementos al interior no nos entregaría información tomando que es arreglado no entiendo Tomás eso quiere decir que es ordenado que el arreglo está ordenado quiere decir dividir la mitad Tomás ya es decir tomo el elemento de la mitad ¿qué hago? preguntar si x es mayor que el dato dice Valentina o menor perfecto entonces exacto exactamente ya dieron en el clavo entonces voy a la mitad del arreglo cualquiera sea ese número y pregunto a ver ¿este número es mayor que x? si es mayor que x quiere decir que está en la parte inferior ¿cierto? la parte izquierda del arreglo está mi x que ando buscando si es que está tiene que estar ahí no puede estar al otro lado ¿cierto? ¿y qué hago con la otra mitad que no ocupo ¿qué hago con la otra mitad? porque una la ocupo para seguir buscando en menos tiempo de ejecución no la recorro no la ocupo ¿se fijan? entonces esta cosa que haría t de n es t de n medios porque ocupo solo una mitad y cuando la encuentro esto es constante eso es todo ¿sí o no? vamos un poco a la intuición de atrás cuando tengo dos veces t de n medios ocupo las dos veces y le sumo un tiempo constante es n log n ¿cierto? pero aquí tengo un tiempo constante y ocupo solo una parte de las dos una mitad ¿cuánto creen que es este tiempo de ejecución? ¿no? ¿cuánto creen? no importa que estén equivocados díganme un número esto claramente es mejor que n ¿cierto que es mejor que n? n medio lo que n dice Tomás estamos cerca pero no n medio porque n medio es lo mismo que n log n en notación asintótica en notación asintótica esa constante un medio no influye eso sería exactamente el mismo tiempo de ejecución en notación asintótica lo que me está diciendo Tomás si no han visto el chat Tomás dice ¿el tiempo es n medio log n? eso es lo que me preguntan yo le digo que eso en notación asintótica o de n medio log n es lo mismo que o de n log n porque el factor constante se ignora entonces y además n log n es peor que n Tomás es un tiempo mayor y está claro que esta estrategia tiene un tiempo mejor porque no estoy recorriendo todos los elementos ¿cuántas preguntas tengo que hacer? pensémoslo así divido la mitad luego divido la mitad luego divido la mitad y así sucesivamente hasta que encuentro o se me acaba en el peor caso no está entonces tengo que seguir hasta que se acaba ¿cuál es la cantidad de preguntas que tengo que hacer? dividir por dos dividir por dos ¿cuántas veces pregunto? ¿cuántas divisiones por dos hago? tengo un arreglo tamaño n ¿cierto? lo divido por dos después lo vuelvo a dividir por dos lo vuelvo a dividir perdón lo sigo dividiendo por dos x veces hasta que esto es aproximadamente uno ¿cierto? entonces x ¿cuántas veces dividí es el logaritmo de n ¿cierto? bueno el logaritmo de base 2 es el logaritmo de n por lo tanto ¿cuánto sería el tiempo de ejecución de esta expresión de acá? el logaritmo de base 2 ¿cuántas veces la imagen no es es el logaritmo de base 2 Gracias. Esta correcta Valentina, solamente que teta 1 no influye comparado con lo que n. El resultado es teta lo que n. Ustedes se dan cuenta, nosotros estamos buscando un elemento, vamos a la mitad de nuestro arreglo, preguntamos, dependiendo en qué lado está, tomamos la mitad de ese arreglo solamente y la otra mitad la descartamos. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo un proceso de división, no importa que sea una fracción muy rara, la vamos a ver más adelante, si yo desecho una parte y me quedo con la otra, eso es algo logarítmico, porque estoy dividiendo por la misma cantidad. Entonces, nosotros tenemos la mitad, luego vamos a la mitad de la mitad y así, hasta que ya no nos queda nada y se acaba el algoritmo, que ya sea o encuentra el elemento o no lo encuentra. Supongamos que nuestro arreglo tiene un largo de 2 a la 10, es decir, 1024 elementos. Si yo tengo 1024 elementos, y lo que busco no está en el algoritmo, el primero, que es el algoritmo más ingenuo, así se llama, que es hacer un for y buscarlo, sin tener en cuenta el orden de los datos, yo voy a hacer 1024 preguntas. Con este método que nos dimos cuenta ahora, voy a hacer 1024 preguntas. Es decir, este método es 100 veces más rápido. Y si tenemos, y si vamos aumentando, la distancia va aumentando, porque nosotros aquí básicamente estamos trabajando, el número de preguntas es el exponente del elemento, 2 a la 10, o el logaritmo. Entonces, si tenemos 2 a la 20, 2 a la 20, no sé qué número es, pero siempre voy a buscarlo, 2 a la 20, es un millón, 48 mil. Con el for, tenemos que hacer un millón, 48 mil, y con este método, tenemos que hacer 20 preguntas. Ahí, 20, un millón dividido en 20 da 50 mil. Esto es 50 mil veces más rápido que el método ingenuo. Es extremadamente eficiente. Bien, formalicemos un poco esto, ¿vale? Voy a quitar esto de acá. Y lo voy a pegar por aquí. Y voy a ordenar esto. En qué consiste, vamos a decir, el método de búsqueda venera, ya lo sabemos, pero lo vamos a ordenar. Es decir, uno, dividir en mitades y comparar con el elemento central. Y después, recursivo, en cada subarreglo. No, 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 en cada. No, no, en cada. No, en cada. El cada está mal ahí. En un subarreglo. De esa, en una de las mitades. Luego, el 3 es combinar, que aquí es trivial. Que es trivial. Y tiene teta 1. Por lo tanto, t de n es t de n medios más teta 1. Esto vimos que es logaritmo. Logaritmo de n. ¿Este qué caso sería? Esto es n elevado al logaritmo en base b de a. Esto es n elevado al logaritmo en base 2 de 1. Eso es cero. Esto es n a la cero. Que es uno. Y esto, esto es el caso, caso 2. ¿Cierto? Con k igual cero. Y eso implica que t de n es teta log n. ¿Sí? Bien. Este es un ejemplo. Otro ejemplo de dividir y conquistar. Vamos a hacer la potencia de un número. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos x. Y un entero. N. Mayor que cero. Porque no podría tener mucho sentido. Y queremos calcular. X a la n. ¿Sí? O sea, ¿para qué hacer esto, digamos? ¿Cierto? Es como un poco complicado. Pero supongamos que x es una matriz. Si x es una matriz, ¿cuánto cuesta multiplicar una matriz por sí misma? Una matriz cuadrada. Lo vamos a ver más adelante. Pero una matriz cuadrada de tamaño n, de n por n, es n cubo. Su multiplicación. Por lo tanto, multiplicar x puede ser algo que no sea tan fácil. Entonces, el algoritmo naif o ingenuo. ¿Cuál es? Es hacer x por x por x n veces. Este algoritmo tiene un tiempo de ejecución de cuánto? ¿Cuál es su tiempo de ejecución? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de ejecución de este algoritmo? Tengo que repetir la operación n veces. ¿Cuál es el tiempo de ejecución entonces? ¿Sí? 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 x a la n es n, el tipo de ejecución. Teta de n, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya, pensemos. Gracias, Nicolás. Entonces, pensemos si una estrategia a dividir y conquistar. ¿Y en qué se basa esta, yo puedo decir que x a la n es x a la n medios por x a la n medios, si n es par, ¿cierto? Y es x a la n es x a la n es x a la n menos 1 medios por x si n es impar. ¿Cierto? Y la gracia es que de esto es que yo, si calculo esto, no necesito calcularlo dos veces. Lo calculo una vez solamente. Lo mismo con este término de acá. Es decir, divido el problema en dos, pero el otro problema es idéntico, no tengo que rehacerlo. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de esto es t de n medios más teta 1. Y es exactamente la misma expresión del tiempo de ejecución que habíamos visto. Y esto es teta lo que no. Si eres muy grande o si es muy caro, siempre va a convenir hacer esto de forma más inteligente. Vamos a ver un ejemplo más. Que es un poquito largo. Nos queda el tiempo suficiente. Y es la multiplicación de matrices. Tenemos una entrada, tenemos A. Es una matriz A, que es una matriz A de A y J. Y B, que es conectada F y J, con I, J, que van de 1 a N. Y tenemos una matriz C, que es C y J y que es el producto de A por B. C y J está dado por la sumatoria de K igual 1 a N de A y K por BKJ. Esa es la definición del producto de matriz C y el algoritmo estándar. Tiene un tiempo de ejecución de T. Tiene un tiempo de ejecución N cubo. Como habíamos dicho recién. Y es porque uno hace el for de I desde 1 a N. Luego, un for J desde 1 a N. Y se te hace C y J a 0. Y hace un for. Aquí adentro. For K igual 1 a N. Y dice C y J. Le asigna el C y J más A y K de KJ. Entonces, utilizando esta operación que está acá, es un producto. Lo podemos asumir porque tiene un tiempo constante. Pero se repite N veces. Se repite N veces en este for. Por lo tanto, esto N veces es N. Pero esa misma se vuelve a repetir N veces. Queda N cuadrado. Y se vuelve a repetir N veces es N cubo. Utilizando lo que ya vimos de los productos. Entonces, si yo tengo tres for anidados, estos N cubos. Inmediatamente. A menos que no esté seguro si terminan antes o cosas así. Pero si van con límites fijos de 1 a N. Y siempre se cumplen. Eso es. ¿Cómo se llama? Eso es la multiplicación. N cubo. Entonces, una idea es dividir y conquistar. ¿Cierto? Es decir, si tenemos la matriz de N por N. Dividirla en matrices de bloques. De dos por dos. Es decir, si llamamos esto R, S, T, U. Es un bloque aquí. La matriz C. Y la matriz A es A, B, C, D. La matriz A. Y la matriz B queda E, F, G, H. Si nosotros hacemos esa división. Tratando de hacer el dividir y conquistar. Entonces, podemos ver que los bloques. El bloque R es igual a A, E, más B, G. Esto lo pueden hacer ustedes. Lo pueden comprobar. El bloque S es A, F, más B, H. El bloque T es C, E, más D, G. Y el bloque U es C, F, más D, H. Entonces, si nosotros nos ponemos a contar aquí el número de multiplicaciones. Tenemos una multiplicación. Aquí tenemos otra multiplicación. Recuerden que es toda multiplicación de matrices. Dice 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, tenemos 8 multiplicaciones recursivas. ¿Cierto? De N medios por N medios. Y 4 sumas. Ojo que aquí la suma no es trivial. Porque aquí la suma es la suma teta de N cuadrado. Porque yo cuando sumo tengo que recorrer todos los elementos. Y van sumando elementos a elementos. Por lo tanto, sumar tampoco es tan simple. Eso nos da un tiempo de ejecución. Que es 8 veces T de N medios. Más teta de N cuadrado. Y esto, si utilizamos el método maestro. Podemos decir que es N elevado al logaritmo en base 2 de 8. Eso es N elevado a 3. ¿Cierto? Entonces, esto implica que F de N es O de N, perdón, N cubo, menos Epsilon. Sale como el mismo número. Es decir, con Epsilon igual 1, tenemos que F de N es exactamente N cuadrado. Por lo tanto, caso 1, implica que T de N es igual a teta de N cubo. ¿Sí? Es decir, hicimos todo este trabajo de dividirlo en matrices más pequeñas, etc. Pero, aún así, el tipo de ejecución es exactamente el mismo que el método estándar. Pues, para esto, mejor aplico el método estándar. Que es mucho más simple. En vez de hacer esta complicación dividiendo en matrices más pequeñas, en bloques, etc. Así que, con esto, no hemos ganado nada. Es peor, de hecho. Yo creo que hemos perdido. Hemos ganado en complejidad. Es lo único que hemos ganado, por algo mucho más complejo de hacer, de implementar. Sin embargo, no nos ayuda a hacerlo más rápido. Bueno, y aquí es donde una alternativa, siguiendo esta idea, es lo que se llama el algoritmo de Strassen. Y por eso tiene nombre. Por eso les recomiendo que cuando ustedes utilicen, esto que trabajan con matrices, no sé, por ejemplo, en Big Data o en Inteligencia Artificial, etc. Con muchos números, matrices grandes, y tengan que operar sobre esas matrices, hacer multiplicaciones, yo les recomiendo que se remitan a las librerías y no las implementen ustedes. Porque las librerías tienen implementados algoritmos como este, que son más eficientes. Y no son intuitivos. No son cosas que a uno se le ocurrirían tan fácilmente. Por algo tienen nombre y apellido. Entonces, lo que hace el algoritmo de Strassen es que construye lo siguiente. Construye las siguientes cantidades. P1 se llama igual a AF-H. P2 es A más V, factor de H. Aquí el orden de multiplicación es importante. Recuerden que cada una de estas cantidades no son números, son matrices. Así que multiplicarlo por la derecha, multiplicarlo por la izquierda, no es lo mismo. P3 es C más D por E. P4 es D, G menos E. P5 es A más D, E más H. P6 es D menos D, G más H. Y P7 es A menos C, E más H. Y más F. Entonces, R, el resultado es P5 más P4 menos P2 más P6. S es P1 más P2. T es P3 más P4. Y U es P5 más P1 menos P3 menos P7. Y lo interesante es que, si nosotros vemos, aquí tenemos, entonces, el tiempo de ejecución de esto. Tenemos cuántas? Tenemos siete. En cada uno de estos términos P1 tenemos solamente una multiplicación, una multiplicación, una multiplicación, una multiplicación. Por lo tanto, este método tiene, Tdn que tiene siete multiplicaciones recursivas más las sumas. Ahora, ¿por qué no le pongo el número de sumas en el teta? Porque es un término constante. Que no es lo mismo que cuando hago la llamada recursiva. ¿Me entiendes lo que quiero decir? A lo mejor estoy hablando muy rápido. Fíjese usted aquí que hay un montón de sumas y restas que tienen un valor n cuadrado. Pero aquí digo solamente teta por n cuadrado. Y no pongo, por ejemplo, las siete u ocho sumas o diez sumas que hay diez teta n cuadrado. El diez es un término constante que no afecta, no depende de n. Por lo tanto, no va aquí. De cierta manera, está incluido dentro de todas las funciones teta n cuadrado. Sin embargo, aquí sí las multiplicaciones porque son recursivas. Una multiplicación más recursiva, otra multiplicación más recursiva es diferente. Entonces, esta relación, ¿cómo la resuelvo? Con el método maestro, ¿cierto? ¿Y cómo la hago con el método maestro? Digo, tn elevado al logaritmo dos de siete. Eso es igual a n a la dos coma ochenta y uno. Esto lo calculé. Es un número infinito. Infinito de decimales. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo una cantidad. Una cantidad que es mayor que dos. Pero es menor que tres. Eso es maravilloso. Entonces, esto explica que esto es el caso uno. Con épsilon. Épsilon igual a qué cosa? Al logaritmo. Logaritmo en base dos de siete menos dos. ¿Sí? Que es la diferencia que está ahí. Por lo tanto, tdn es teta de n elevado a dos coma ochenta y uno. Que ustedes dirán. Vaya, gracias. O sea, esto no es una tremenda ganancia. Pero les recuerdo que esa pequeña diferencia está en el numerador. Y eso sí se nota. De hecho, esta diferencia se nota cuando n mayor a treinta y dos ya se empieza a percibir. Es decir, para matrices que no son tan grandes. La diferencia se nota. Entre método estándar y el método estándar y el algoritmo de Strassen. Bien. Preguntas. Fui muy rápido. Me parece a ratos a mí que voy muy rápido. ¿Tienen ustedes la misma percepción? No hay respuesta, así que supongo que no. Dice, estoy procesando lento nomás. El algoritmo de Strassen me dice, Valentina me dice, entendí lo del tiempo, pero no caché muy bien cómo opera el algoritmo. El algoritmo de Strassen es que se construyen estas cantidades P, de P1 a P7, ¿cierto? Y que en base a las mismas cantidades que están acá, A, B, C, D, E, F, G, que es dividir en matrices más pequeñas, en bloques. Luego, calculando estas cantidades, P1 tiene una multiplicación, P2 tiene una multiplicación. Esa es como la gran característica, es que necesito siete matrices P, que para su construcción solamente utilizo una multiplicación. Por lo tanto, esa multiplicación es la que se hace recursiva, porque estoy dividiendo, fíjate que estoy dividiendo. Luego, la construcción del resultado no es nada más que sumas, no hay multiplicaciones. Por lo tanto, si yo divido el problema en problemas más pequeños y voy subdividiendo, etc., significa que voy a tener que dividir siete veces, porque las multiplicaciones las hago siete veces. En N medios, de forma recursiva, y después las sumas son N cuadrados. Y esto es lo que me da. No sé si es más claro ahora el algoritmo. Habría que verlo en pseudocódigo. Para mayor referencia de este algoritmo, pueden ver la página... Pueden googlear, digamos. Strassen, algoritmo Strassen, eso es lo más fácil. Pero pueden ver la página 736 del libro guía. Del texto guía, que es Introduction to Algorithms. En esa página, al menos la edición en inglés, la que yo tengo, pueden ver la explicación completa del algoritmo. ¿Bien? Espero que haya quedado un poquito más claro. Voy a cortar la grabación. Voy a cortar la grabación. Voy a cortar la grabación. Gracias.